Huacarí, El Cerrito, Ginebra y la Hacienda El Paraíso sería la segunda ruta por la paz liderada por la administración departamental a través de la gestora social el próximo domingo 23 de octubre, una actividad enmarcada en la promoción del aprovechamiento del tiempo libre y la sana convivencia entre las familias vallecaucanas. Vamos a tener 30K, 50K y 79K. Están invitados ciclistas profesionales, no profesionales, para todos tenemos la medida para que vayan con sus familias. Nosotros conozcamos los municipios de Huacarí, Cerrito, Ginebra y obviamente la Hacienda El Paraíso. Vamos a tener muestras gastronómicas, culturales, donde va a ser un domingo de paz, de convivencia, de cero intolerancia. La actividad está preparada para salir desde el municipio de Huacarí a partir de las 7 de la mañana y cuenta con el apoyo de Inder Valle. Todas aquellas personas que practican el deporte que se vinculen a dejar hechos de paz. Eso es lo que estamos trabajando desde Inder Valle, nos sumamos con las estaciones, con todo el apoyo logístico y por supuesto con todas las ganas de generar hechos de paz para trabajar por nuestro mejor valle del Cauca. La invitación es para todos los vallecaucanos a que se vinculen y disfruten del tiempo sano en compañía de sus familiares. Gracias.